Vamos con otro corrido, pariente, hasta Patsingame, Chogan, Sabaste, dice más o menos Corridos inéditos, pariente Respeto le pido yo, a un amigo muy favor El que hermano ha reclamado, el cabrón que me jodió El tiempo viene rato acomodando La vida que me enseñó, pues mi padre se enseñó Estoy muy agradecido por darme buena lección Un mil de mis viequillos trabajaban Los carros son mi pasión, arrancó esto mejor Pues allá donde empezaba me llenaba de ilusión Muy pobre a veces, la vida es dura Yo soy buen trabajador Y un creeristo para la acción Y por mientras sigo aquí, trabajando ya me vi El negocio va aumentando y las cuentas ya las vi Me envidia y las lenguas me incomodan Y Chuanca yo soy de allá, por un pueblo a Patsingar Y a mi madrecita linda que siempre me ha de cuidar Tus ganas con un grupo me relajan Me brinque yo recorrí, el pasado va a ser fin Tal vez mi sangre caliente a veces me ha de servir Hoy tengo mi familia, es lo primero Me despido por acá, tengo un viaje que acabar Por las buenas soy tranquilo, mas no me quieran buscar Ahora le he cubierto, me la cuentan Soy de su gusto, me dirán Arturo para maldar Aность cancer what the hell Tавать Hey man, me hierita Yeah, Machado Cckee M M M Y Sie